Resulta que me he dado cuenta que últimamente, bueno y ustedes también se han de verdad dado cuenta que últimamente me veo más cachetoncito, me veo más gordito, en pocas palabras estoy bien marrano. Pues hemos decidido regresar al gimnasio que algún día ahí estuvimos, algún día ahí estuvimos echándole ganas. Resulta que todo eso lo abandoné hace ya algunos meses y pues obviamente el cambio ya se hizo notar, ya cada vez me veo más cachetón, con papada, con panza, vean nada más la panza voy a manejar con la rodilla. Entonces pues hemos decidido regresar al gimnasio como les estaba diciendo. Aquí lo importante es ver pues que yo quiero hacer partícipes de todos ustedes, de toda la evolución que ojalá vaya surgiendo, todos los cambios que se deben de presentar porque estoy decidido a echarle todas las ganas del mundo. Pues esperemos que nos vaya bien, saludos para toda la gente que siempre, siempre ve los videos, saludos para toda la gente que siempre deja comentarios. Este es el primer video, vamos a ver cómo nos va dentro de un mes. Nos vamos a hacer varias grabaciones cada mes o cada 15 días y esperemos que lo más pronto posible ya estemos en forma. Un saludito para todos, saludos, bye bye. Gracias, estamos en el gimnasio echándole todas las ganas, está solo en el gimnasio. Como les dije me puse dieta porque vean, subí como cuánto Manuel? Unos que 10 kilos. 10 kilos nomás. Voy a mostrar esto que no debí haber mostrado. Nomás en un mes. Vean cómo estoy. En un mes, en un mes, Manuel, mi sensei, me tiene que poner bien mamá. Claro, hay que echarle todo. ¿Y dónde entrenamos? Flow. Con el Morris. Entonces toda la raza vamos a ver en un mes, un mes y medio, a ver cómo nos ponemos. Porque no traigo, tengo apenas 15 días que regrese al gimnasio. Se vean, 15 días apenas antes de Navidad regresé. Entonces hay que ponerlos bien mamados. Vamos a mostrar una foto de cómo estaba antes. Ahí va la foto. ¿Qué? Así tengo que quedar, así tengo que quedar como la foto. Ahorita, ahora sí, vamos a entrenar, vamos a darle saluditos a toda la raza, a toda la raza que siempre ve en los videos. Su amigo Pollo. Vamos a echarle huevos a Jim. Los consejos. Hay que levantarse muy temprano, comer mucho proteína y menos carbohidratos. ¿Levantarse qué hora? A las 7 de la mañana mínimo. A esa hora me voy durmiendo por estar viendo los comentarios que me ponen los videos. El buen Manuel que ha competido a nivel nacional. ¿Has competido a nivel nacional? Nacional. Nomás para que se den un quemón. ¿A quién le ganaste hace como 10 años? A Latin Lover. Aunque no lo crean, le ganó Manuel a Latin Lover. Así es, vamos. Ya ves, si hubiera perdido el güey, si no hubiera ganado, a lo mejor ahorita él estuviera con Maribel Guardia. Así es, así es el destino. Cambió las cosas. Pero bueno. Saludos a toda la raza que siempre ve en los videos. Su amigo Pollo. A echarle huevos. Estamos empleando a pecho. Manuel nos está poniendo una chinga. De tanto esfuerzo que me puso, vean lo que pasó. Veanle un acercamiento aquí. Se me rompió el panza. Se me ven los canelos. Pero vamos a seguirle. Tenemos que ponerle los manos de quefe breve. Está bien jodido el brazo. Parece una cola de rata esta cabrera. Músculo, músculo, puro músculo. Es lo que quiero ser. Por eso le doy cudo. Por eso me torturo. Diario de tres a diez. Ya no sé. Cada que vaya en el gimnasio lleve en toalla. Y bañense antes de ir al gimnasio. ¿O no, Manuel? Desodorante. Desodorante. Que vimos güeyes. Hijos de su madre. Dicen, no, ¿para qué me baño? Voy al gimnasio. Puta. Importante. Bien bañaditos con su desodorante. Oliendo rico. Porque luego vienen las muchachas y te saludan. O sea, yo no puedo. ¿Cómo estás? Estamos aquí entregando. Y es desagradable que hay güey. Este güey le chilla bien cabrón la ardilla. Ah, su madre. A ver, enséñales eso, Manuel. Enséñales el finche bíceps ahí. Remángate acá. Y no estás entregando bien ahorita, ¿verdad? Sin chocho. Este va a ser el encargado de ponerme en forma. Es importante, no se inyecten, muchachos. Seguirle. Dile no al chocho. Dile no, dile no al chocho. Pero hay que comer bien. Pura proteína. Pollito, pescado, arroz. Compren sus... Mucha proteína. Suplementos. Nada, inyecciones. Eso no deja nada bueno. A ver de las pesas, vamos a hacer un poquito de cardio. Una media hora. Vamos a ver, vamos a ponerle 30 minutos. Vean lo que peso ahorita. 98 kilos. Es mi edad. Vamos a ponerle mi edad. Ok, ok. No tengo 22. 28.